Están siendo unos días, la verdad, que muy intensos y muy especiales, porque estamos en un cobre universitario, que es el UNIF, en el que se respira por todas partes como un espíritu de fraternidad, de religiosidad, que no se queda solo en la capilla, sino que va más allá. Estamos en la calle ayudándonos los unos a los otros, cuando a lo mejor alguno está más bien caído, oye, ¿me quieres echar una foto? Sí, un momentillo. Entonces, están siendo días como muy alegres y que, sinceramente, después también con su ratillo de oración, su ratillo de una reflexión más profunda y demás, lo que nos logra es cambiar por dentro. Hacen que podamos ver, aquí en Roma, la religión y todo lo que deberíamos tener de espíritu y alma de otra manera, porque nos ayuda a poder conocernos a nosotros mismos y a poder ponernos al servicio de los demás. O sea, está siendo muy gratificante. Yo, primero que todo, con muchísima alegría. La Semana Santa la estamos viendo con muchísima alegría, con mucho optimismo, porque definitivamente es una gran bendición para todos nosotros poder estar aquí, tan cerca del Papa. Por lo tanto, no hay una mejor forma de decir que estar en Roma, al lado del Papa, es una ocasión genial para poder rezar por él, poder rezar por la iglesia y vivir con mayor profundidad.